Nos dirigimos con la información ahora hasta la localidad de Caraguatay. En el CEP 55, hoy los estudiantes que conformaron la cooperativa escolar recibieron la matrícula. Vamos a compartir la entrevista que nos ha otorgado el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Escolar del CEP 55, Ángel Guayuan, quien nos indica de qué manera estuvieron trabajando, todo el proceso de capacitación que recibieron para conformarse como cooperativa, y lo más importante, el proyecto que tienen pensado desarrollar durante este año, las aspiraciones que tienen, por ejemplo, poner una librería en la institución y en el futuro poder comprar una fotocopiadora e impresora. La cooperativa escolar comenzó el año pasado, en agosto aproximadamente, cuando tuvimos unos cursos de capacitación, el primero fue en banda, después tuvimos dos cursos más en Monte Carlo, en las instalaciones de la cooperativa agrícola. Y dimos charlas en la escuela, a los chicos, a los alumnos del CEP, motivándoles para que se asocien a la cooperativa y así poder comenzar con la cooperativa. Le incentivamos bien a los chicos, la verdad que colaboraron muy bien con nosotros, y tuvimos, al comienzo tuvimos 64 asociados más o menos, que, bueno, después le cobramos una cuota social que habíamos planteado, y así fue como dimos inicio a la cooperativa. ¿Están planificando alguna actividad para desarrollar en la escuela con la cooperativa? La actividad que teníamos planificado fue una librería, que ya comenzamos la semana pasada, comenzamos con pocas cosas, pero tenemos pensado agregar más. Por ahora contamos con reglas, biromes, plasticolas, cintas, esas cosas, las cosas más básicas hasta ahora. Son algunas cosas donadas y algunas cosas que compramos con la cuota social. ¡Gracias! ¡Gracias!